Buenas amigos, bienvenidos a un día más en KeyGamingTV, este es el único juego de PC de Youtube Estamos hoy de nuevo, como no, con el gran Civilization 5, con su operación, Brain New World Jugando con esta super campaña en Portugal que estamos jugando, que nos está yendo bastante bien Y nos está yendo bien por último, y bueno, pues vamos a ver, aquí lo hemos dejado, de mi mismo lo hemos dejado el último día Bueno, vamos a seguir con esta campaña, vale, que está teniendo bastantes minutos, aunque quizá no las visualizaciones que yo quisiera Ni los me gusta que yo quisiera, pero si está teniendo, me están viendo los minutos que tiene de visualización, están bien Y bueno, para ver si tiene más éxito la serie, creo que ponen todavía mucho más éxito del que tiene Y les da las gracias a algunos suscriptores, que son fieles, que creo que son los me los vídeos estos, verdad La actualización 5 de un lugar con Portugal, y la otra lugar que tengo con el compañero Xavi de GamingTV3 Que no se van a estar viendo mucha gente, tanto como yo quisiera, pero si es verdad que son fieles, que se ven todos mis vídeos de Portugal y de la de Boloña, la dual Y también incluso van a agradecer al canal de Xavi, que me interesa ver los vídeos de 16 en 5 a él Gente fiel, como Víctor, uno suscriptor que más me comenta, y bueno, pues gracias Víctor por estar ahí viendo todos mis vídeos de 16 en 5 Y comentar, la verdad, te mereces un like tú, así que te mando un like aquí, vale, desde aquí Vale, pues más para allá, vamos a iniciar ya el gameplay de hoy Ahora estoy hablando un pelín bajito, porque es tarde, estoy hablando tarde, estaba suministre aquí durmiendo Y tampoco quiero saltar aquí al final, entonces uno te queda un poco abajo por eso Bueno, vamos a darle el siguiente turno Eh, si vos te acostumbras de haceros con caotecitos de tierra, ¿qué veis? No pasa desapercibido, consejo que lo abandoneis Lo sentid, recorreros en este cerdo de la próxima vez Vale, vale, soy más honesto porque hay buen rollo con este con este hambre No quiero que se estrope las relaciones No, 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 no... Este es un documento bárbaro, que estaba ahí al lado de una landa Que la landa se dan, se dan, se dan destruyendo Se lo destruyeron de hecho, me parece Ya me ha demostrado que el mundo es redondo, cuando sale esto quiere decir que uno de sus barcos dio la huerta al mundo Quiere decir que fue por aquí, por aquí y como continuamos, son casillas adyacentes, recién por otro lado En base, a ver si ya estamos en base, no, 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 no. Ah, barco de carga, vale, a ver, un anterior era ese, no, pero hazme una con un hablen que me da ciencia, intuición, fíjate, es más malentado que yo, porque yo gano ciencia, yo gano ciencia, y yo recibe solo... Solo oro, o sea, vamos a tener más malentado que yo, y vamos a ponerla con... Que bueno, de Jerez me da una más de oro, me da, pero... Vamos a ponerla con... Con Halen, por ejemplo De esta vamos a poner, por ejemplo, un castillo Esta es la frontera, no viene para reforzar ... ... ... la salida baja la salida baja la salida baja Fragua, más 15 de la prisión Ahora vamos a ver ¡Vamos! A ver, Porto está aquí... Braga... 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 Ponen... Braga, Porto... Braga... Cuatro con su hembra. Alon-Rida, cinco funchal. Y seis lejos. Y el dedo. Vale, a ver. Bien. Caravana, vamos a la caravana en esta. Vamos a fundarla. La ruta anterior está con Suri. Suena con Buenos Aires. Ah, Buenos Aires, Suri. Suri, ¿cuál es aquella? Bueno, Ben. No es ni lo. Buen ojos,iso- Los, en la caravana. Buen a la caravana. Anta no nos va a ir al renacimiento Hay muchas tropas, muchas tropas por aquí Serían que me intimienes, yo tengo las mismas tropas que tú Bueno, por lo menos así que se vea Esa era el aire que está al lado de los hindúes Seca el renacimiento Y este de Lisboa, vamos a hacer falta una muralla Que nos hace falta una muralla A ver, tengo que ver esta carretera ya, no? Vale, la mente para... A ver, no Este para ya esta otra carretera Y la nave esta tiene una habilidad Un equivoco de la de Kinechi Esta era, vender bienes exóticos Esta unidad venderá su carga Y ganará oro y experiencia Y cuanto más lejos de tu capital vendas más ganana Eso se puede hacer una vez con esta unidad La oportunidad de estar al lado de la de Kinechi No, no, no Vale, pues la vas a mandar más lejos mejor, no? Así que la vas a mandar a... En serio Aquí mismo, no, no Aquí mismo anda la... Aquí mismo A Harley 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 Aquí debería poder comprar aquí esto Pero luego no me dejan Cuando voy a comprar la casilla no me dejan Aquí lo estoy gastado No había terminado de terminar aquí No me dejan Ahora que me interesa ver una política No me dejan 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 ¡Suscríbete! 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 Yo siempre me hago por lo menos 3 o 4, porque te da experiencia en la unidad y te da bastante oro Esa es una de las cosas que tiene en Portugal Y la otra que dije que no puedo hacer ahora es la de la afeitoria Que matamos a un trabajador en una ciudad-estado y tenemos una ciudad-estado, voy a mandar a un trabajador Y voy a seguir la de la afeitoria y me va a dar bastante oro O sea, me va a dar los recursos de luz que tiene, me va a dar una copia de esos recursos de luz Yo no los puedo comercial, porque son de ellos, pero como me da una parte de esos recursos de luz, me aumenta la felicidad La felicidad mía normalmente Me aumenta por 4, cada recurso de luz que yo copie que yo no tengo Pero no puedo venderlo porque no es mío propiamente, yo me lo estoy copiando con la filtraria Bueno, este tiene trufa, pues a ver Oro por turno 7 Y oro 12 Oye, no me deja mover esto, tío Oye, no me deja mover esto, tío No me deja mover esto No me deja mover esto No me deja mover esto Dice Acero Te permite crear el soldado con espalas, una multífera unidad mediable que combate el cuerpo a cuerpo y el polvorín, que es la experiencia de todas tus unidades Me interesa ese, para cuando ataco a las ciudades ganar dinero, está bien, tiene esa habilidad y cuando ataco a las ciudades con la NAO Le roba dinero, por ejemplo, el 33% más de ataque y si le hago por ejemplo 5 daños, pues me da una parte, me da un par de horas a lo mejor Ah, está bien, está interesante Una flora ¿Este quién es? Pocatelo Señor de los Sozoni Este es de las povas De la nueva cultura Dice Pocatelo de los Sozoni Y espero que tengas una relación tan pacífica como prospera Vale, vamos a ver que tienes por aquí Ya está la embajada La embajada Unos puntos tienen algodón Y yo tengo, ellos quieren pieles y perlas, pero no tengo sino una también Unaู่ Ya está la embajada A ver, una arma Y yo tengo, la mezcla de poking Aquí está muy bara Ok Ahora Coindre aquí Aquí el incienso Ah vale, que hace una que está con la ismia Es la última en puntuación por la que estoy lleno, pero bueno Si hay muchísima historia sobre estos poderes suaves y los villanos de este mundo haría ambiente en nuestra fuerza, pues así me gusta Es lo mismo, si lo digas, no tengo miedo Ah Vale, perfecto Vale, bien, bien, bien Ahora me voy a investigar la navegación, que no hace falta para los filtrarios Y aquí me voy a hacer ahora primero que nada, aquí necesito unas murallas primero que nada Aquí uno de estos son unos santuarios que me vienen bien Y luego las murallas, primero se los hace monumentos y luego santuarios Yo la salida que suelo hacer, que suelo hacer, no siempre, cuidado, no siempre Que suelo hacer es monumento para recuperar la cultura Después el santuario para darme un poquito más de fe y luego ya murallas O murallas y los santuarios, además eso lo que suelo hacer al principio, no siempre, no siempre una ciudad Y bueno, aquí lo... Ah, espérate, vamos a ver la introducción aquí En el Porto En el Porto Porto, Coliseo Eh... Coliseo por ejemplo, Coliseo, Castillo Murallas Murallas Esto es su muralla A ver, estos tienen 3 de piquero Ballestero, piquero Vale Necesito otro de piqueros aquí Comenzar el establo en 4 turnos Comenzar el establo en 4 turnos No me quito turnos Me quito, no me quito Me quito acá Me hacer el otro piquero aquí, ahora que no pueda Si ibas para aquí por una carretera O aquí, aquí por una carretera Y bueno aquí la vamos a dejar Porque me estoy dando un poquito de amplia hoy Y espero que estés disfrutando Me encanta esta partida, es súper bonita Súper bien, nos está saliendo, súper técnica De emociones de ganarla todos los días No está todo dicho, todavía puede ser que la ganemos Puede ser que no, igual la cosa Ficulta 5, Ficulta para hombres, me lo digo Que es un juego de siempre Y nada chicos, porque sigáis todos muy bien Y os quiero ver en el siguiente capítulo Vale, recordad, sobre todo quiero comentarios Vale, el tema que lo veis lo me he visto también Pero sobre todo comentarios porque Críticas, sugerencias, ideas, críticas son constructivas Porque así pues bueno, yo también aprendo a jugar No con vosotros, también aprendo a jugar Y aprendemos cositas unos de los otros Vale, y o para el canal Si tengo una sugerencia, también para el canal Me podéis enviar por mi casa de personal O podéis comentarlo, vale Y bueno, que sigáis todos bien chicos Y os quiero ver el siguiente capítulo de la serie, vale Esta serie recordad que está saliendo Los martes, si no me equivoco El lunes sería la de la Polonia La dual, el martes sería esta Y el miércoles es la de la total dual La de Francia, vale Más o menos es así Como estoy haciendo ahora En el principio de semana, vale Bueno, pues que sigáis todos bien Y vemos el siguiente día ¡Gracias!